El sueño mundialista de Ecuador se terminó. Con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr, le pedimos disculpas a todo el Ecuador. ¡No, no, 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 no! Así se fue Ener Valencia después de la derrota 2 por 1 contra Senegal, que dejó fuera del Mundial a la selección ecuatoriana y clasificó a los africanos. En el otro juego de este grupo, Países Bajos le pegó 2 a 0 a Qatar y también clasificó a octavos, ellos en el primer lugar. Cody Gakpo volvió a marcar y quedó como uno de los goleadores del Mundial junto a Kylian Mbappé y al propio Ener Valencia con 3 goles. Más tarde se definió el grupo B con el duelo entre Estados Unidos e Irán. Los norteamericanos abrieron el marcador con gol de Pulisic al 38 y en un final dramático los iraníes intentaron conseguir un empate sin éxito. La victoria puso a Estados Unidos en la siguiente fase. Al mismo momento, Inglaterra venció 3 por 0 a Gales y quedó primera. Ya en la segunda parte, el equipo inglés marcó 2 goles en 2 minutos, Rashford al 50 y Foden al 51. Rashford completó su doblete al 68 y consiguió el gol número 100 de Inglaterra en los Mundiales. El delantero del United también se suma a la cima de la tabla de goleadores. Cracks, ya quedaron los primeros cruces de octavos de final del Mundial. Inglaterra enfrentará a Senegal y Países Bajos jugará contra Estados Unidos. ¿Cómo ven estos partidos? ¿Quiénes son los favoritos? Los leemos aquí en los comentarios. Tenemos videos todos los días con la mejor información del fútbol europeo y de la Copa del Mundo. Si no te quieres perder de nada, suscríbete ya. Cuando Messi metió el gol contra México, me abrazaron, dijo el técnico polaco. Es que el entrenador de Polonia, Czeslaw Michneviks, es un declarado fan de Messi, apunta Sport. El director técnico polaco reveló que viajó muchas veces a Barcelona a ver jugar a Messi cuando Martino era el técnico culé. Pero el apoyo no es solo para la pulga, sino también para Argentina. Recuerda en la Copa del Mundo, en 1978 tenía a Mario Kempes y otros grandes jugadores. Hubo momentos inolvidables. Siempre he apoyado a Argentina, pero no mañana. Este miércoles, Polonia se enfrenta a Argentina en la definición del Grupo C, que por ahora tiene al equipo polaco como primero con sus cuatro puntos y a los de Scaloni en el segundo lugar con tres. Además, en este partido se verán cara a cara Messi con Lewandowski tras el recordado episodio de la votación por el Balón de Oro. En la rueda de prensa de este martes, Michneviks habló de este duelo. Cuando se sortearon los grupos del Mundial y nos sortearon junto con Argentina, todo el mundo estaba esperando este duelo. Lo trato con la cabeza fría. Es un partido entre Polonia y Argentina, no entre Lewandowski y Messi. No voy a decirte qué jugador es el mejor. No debemos discutir preferencias aquí, dijo. Sobre Lewandowski, el que también habló en la rueda de prensa previo al partido fue Lionel Scaloni, entrenador del Albi Celeste. Primero que es un gran jugador, es un privilegio y un placer poder verlo de cerca como cualquier aficionado o cualquier hincha del fútbol. Es un gran jugador. Y la pregunta es un poco tramposa. Es que si tiene el nivel de Leo. Yo creo que hay que disfrutarlo, tan bueno que es. No necesitamos que compararlo con los demás. Que lo disfrutemos y nada más. Las comparaciones no sirven. ¿Ustedes qué creen que pasará en el duelo entre Messi y Lewandowski, cracks? Déjenos sus predicciones en los comentarios. Queridos cracks, estamos cerca del partido de Argentina ante Polonia. Sobre giro emocional es lo que distingue al seleccionado de Scaloni. Cuando llegó aquí venía con una sensación de triunfalismo, no tanto dentro del plantel sino de la hinchada. Árabes ahorita fue un golpe muy fuerte. Se festejó el triunfo como si fuera una clasificación a cuarto de final o a semis. El equipo no tiene resuelta la situación, debe ganarle a Polonia para no depender de otros resultados. Hay que manejar las emociones. Pero un punto de vista claro es que el equipo tiene que salir de ese sobre giro. El gran desafío es que si bien el fútbol se ejecuta con los pies, se juega con la cabeza. Que la Argentina prescinda de las emociones, sea all business, que juegue al fútbol. Y ahí sí va a poder demostrar su superioridad porque tiene material, tiene recursos para derrotar a una Polonia que por supuesto va a partir de su proyecto defensivo. Para los cracks, Juan Pablo Varsky desde Oja. Cracks, ¿sabían que si gana tu selección también ganas tú? Claro, ahora con Paypal también puedes ganar fuera de la cancha. Esa es tu chance de jugar junto a tu país. Solo abre tu cuenta Paypal a través del link que te dejamos en la descripción, haz una compra y gana un descuento de bienvenida. Además podrás obtener un descuento adicional cada vez que tu equipo gane. Otro equipo sudamericano que tendrá su duelo decisivo en la tercera jornada será Uruguay, que viene de una caída que golpeó bastante duro al equipo. Recordemos esta reacción de Cavani al resultado de ayer ante Portugal. Está pasando, ¿por qué no se le encuentra la vuelta? Y eso hay que preguntarle a Alonso. Pregúntale a él, él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar, digamos. Los que también reaccionaron fueron Luis Suárez y Diego Godín, dos históricos de los celestes. Todas las derrotas duelen más en un mundial. Ahora toca estar juntos como grupo y no buscar más excusas, escribió el pistolero en sus redes. Mientras que el defensa publicó, nos queda una final. Momento de estar todos juntos, trabajar, creer y tener coraje. Uruguay está último en el grupo H sin goles a favor y con dos goles en contra. Para clasificar necesitará una victoria frente a Ghana este viernes y esperar que Portugal no pierda ante Corea. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Stephanie Frappard pitará el Costa Rica-Alemania. La francesa será la primera mujer en la historia en dirigir un partido de la Copa del Mundo. Todos los días y todas las semanas estoy aquí para decir que Kylian Mbappé ha firmado un nuevo contrato con el Paris Saint-Germain y estamos muy contentos. Fue la respuesta de Nasser Arkelaifi cuando le preguntaron por el futuro de Kylian Mbappé. Tras la dimisión de la junta directiva de la Juventus, Allegri se quedará en el equipo. Uno de los dueños lo confirmó oficialmente en un comunicado. El entrenador no dejará el equipo ya que es una parte clave del proyecto del club. Según Sport Witness, el Manchester United lidera la carrera para fichar a Hakim Ziyech en enero. Anthony afirmó que el aire acondicionado dentro de los estadios del Mundial de Qatar lo han estado informando a él y a otros miembros del equipo de Brasil. Me gustaría dedicar esta victoria a alguien que ha hecho muchas cosas buenas por este país. Es lamentable que no esté con nosotros hoy. Esta persona se llama Sadio Mané, dijo el entrenador de Senegal, Aliu Cissé, tras lograr la declasificación a octavos. Cracks, les, Carlos, parte final del video. Sabemos que Gaby la está rompiendo en las canchas. Se sabe. Y también la está rompiendo fuera de las canchas. Sí, él suele repartir asistencias, pero ahora le pusieron una asistencia. Claro, porque el rey de España, el rey Felipe, lo conoce, ahí sí, se conocen, qué tal, Gaby, qué jugador. Lo torrearon. Sí, 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 y le dice, oye, resulta que mi hija es una gran aficionada tuya, una seguidora tuya. Le firma una camiseta y pues, ojo, que podríamos estar hablando. Ojito con Leonor. A ver, ¿no? El siguiente. La princesa Leonor. El siguiente rey de España. El siguiente rey de España. Oye, esta vez, las imágenes de la princesa, en lo personal, se me hace bonita. Sí. Aria bonita. Sí, está muy linda. Aria bonita. Y él también está lindando. Sí. Buen match. Oigan, y puede que sea un romance real y les vamos a dejar un pequeño videíto. Del momento. Este video, esta información. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar aquí abajito, todas nuestras redes sociales. Síganos y compartan este video, denle like, todo lo que quieran. Comenten. Y ya saben que más al ratito hay tercer video con más información y reacciones del Mundial de Qatar 2022. Así que nosotros nos vemos en el próximo video. Chau.